Esta noche, esta noche de ustedes, esta noche de todas estas guerreras que día a día luchan por su vida. Muchas gracias, buenas noches a todos. Realmente, pues, aquí estamos acompañados. Soy sobreviviente de cáncer, Sambla también. Realmente es agradecerle a cada uno de ustedes por aportar esta donación con estas camisetas, porque con eso estamos ayudando a miles de mujeres a realizarse una mamografía completamente gratis. Hola, mi nombre es Camila y quiero que las mujeres se mejoren y las que no, que se revisen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!